¡Suscríbete al canal! Que ya vimos en el capítulo anterior que por aquí podríamos continuar Vale A ver, me tengo que situar a cierta altura para que el salto sea eso, en su justa medida Mira, allí hay un bordillo, sube un poquito Bien, ¿puedes subir? No Vale Genial No sé muy bien qué he hecho, pensé que me agarraba ese bordillo Pero ya habéis visto que no Vale A ver Claro, es que el problema que tengo ahora Es que yo no sé si se va a agarrar a esa parte de ahí Que tiene toda la pinta de que no Pues parece que esto hay que hacerlo así Perfecto Bueno Cuidado que se cae Ahí va Cuidado No Hemos sido muy lentos Espérate Vamos a hacerlo bien Vale Qué chulo está esto de poder retroceder en el tiempo Y cambiar Está muy chulo, la verdad Muy original A ver Estoy aquí arriba Vale, estás arriba Aquí abajo hay un gran balcón abierto Venid, os lo enseñaré Sí, el problema es cómo subo O sea, el balcón abierto A ver Se supone que Puedo correr por la pared y saltar al otro lado Y lo único que se me corre Sí No sé muy bien qué me ha hecho Vamos a colocar la cámara Amigo, Lucas Que la cámara muchas veces Eso es Simplemente es colocar la cámara Una vez que coloquen la cámara Todo mucho mejor Aquí estoy Genial Frenas hasta Hasta el tope Y esto yo no sé si puedo abrirlo Tengo la fuerza mejorada Pero no tanto Vale Muy bien, estás ahí Vale, ahora la cosa está en cómo llego hasta ti Por aquí puedo subir, ¿verdad? A ver Si salto Relaja, ¿eh? No metas prisa Relaja Vale, vale Vale, vale Casi es mejor Así no me metes prisa Puedo ir tranquilamente Vamos a ver Solo tengo que preguntarle a la primera criatura de arena que vea ¿Por dónde quedan los baños? Por favor, gracias No hay de que cuando estaba vivo trabajaba en los baños Nos encontraremos en los baños Ponea como si fuera un criado La culpa es mía Las mujeres o las enseñas quién manda desde el principio O te acaban tratando como a un pelele Ha sido demasiado indulgente Sentía pena por ella Pues bien Eso se ha acabado A partir de ahora tendrá que andarse con cuidado Es decir, viendo que pueda encontrarla Sí Claro, estoy viendo a ver Es que parece que puedo saltar allí Bueno, vamos a probar Como tenemos arenas De aquí Vale No sé si un salto ciego Con lo cual Eso no me vale para nada A ver Por ahí subir No hay que subir Ah, vale Ya lo he pillado Creo que Me tengo que agarrar aquí No ¿Qué haces? Se echó A ver A lo mejor Desde aquí Si llego Eso es Sabía yo Vale Ahí me puedo dejar caer ¿No? Vale Vamos a por aquí Bien Vale A ver Perfecto A ver Estupendo Vale No sé cómo voy de vida Vale, voy lleno Lo que me interesaría Casi más que nada Es recuperar arenas Vale Pájaros Pájaros Allí tenemos Una columna De esas de recuerdos Como me he bautizado Vale Voy a ver Si llamo La atención De los De los pájaros Venga Venid para acá No No vienen No Me van a atacar Cuando esté colgado De la De la columna Que hay de allí Vale Bueno Vamos para allá Venga Venga Balancete un poquito Vale Estupendo Voy a caer hasta la columna Sin problema Como gustéis Bueno Vamos a ver Desde aquí ¿Qué puedo hacer? A ver A ver A ver Mira Puedo bajar Vale Ahí no hay nada Ahí si salto Me pego En talerazo Por aquí Bien Estupendo Despacio Príncipe No tenemos Ninguna prisa No tenemos Ninguna prisa Puedo saltar Vaya Me ha interceptado En el aire No Rebobina Mejor Campeón Vale De nada Pajarraco Voy a cargar A todos No voy a dejar uno Vivo Vale Cuidado Que no me tire Mira que condenado Eso es Aquí estoy un poco cubierto Se trata un poco de engañarles Vale Yo creo que tarde o temprano Dejarán de salir Pajarracos Venga Era uno Para acá Fuera Eso es Ya está ¿No? Tranquilo Tranquilo Que ahí ya tenemos Para agarrarnos Bueno ¿Vienen más? No No vienen más Habrá más Pero en otra parte Vale Estupendo Activamos esto Vale Me ha abierto la puerta Y me ha puesto la escalera Muy bien Abajo que vamos A ver Eh Arena Arena ¿Dónde? 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 Aquí Mira Me viene genial Vale 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 A ver Vamos a parar con todos los trabajos Pajeteros ¿Hay alguno? Sí Uno por aquí Dos Tres Abre Vale 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 Vale, vale, vale A ver Tira de ahí Ajá Vale Tenemos que ir hasta ahí arriba Y tenemos tiempo Vale A ver ¿Dónde estaba la escalera? Esa que me habían tirado Para subir Por aquí Creo que es por aquí Vale Tengo que llegar hasta allí Vale Despacio Despacio Ahí tengo salto Creo A ver Puñetero es Con la cámara, macho Vale Ahora Salto recto Para adelante Bien Allí Bien Sube rápido Despacio Venga Despacio 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 Vale No Ahí Bueno Ya estaba lleno Pero bueno Vale Y aquí tengo otro mecanismo Que este es el que me abrirá la puerta Ya del todo A ver Ponte Ah no Sé que me pone la escalera Para llegar al otro mecanismo Que es el que ya me abre del todo Vale Este puedo correr por la pared ¿No? Sí Vale Baja rápido A ver ¿Qué es ese hueco que hay ahí? Ahí hay algo Anda Ja 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 Mira Otra habitación de cortinitas Qué bien Estaba oculta la condenada Vamos para allá A ver Pues nada Otra mejora que hemos conseguido Genial Venga Bebe Bebe Perfecto Vale Baja Estupendo Por aquí debería estar Farah Un poquito más adelante A ver Mira Ahora parece que se pueda correr Claro El hecho de tener la pala mejorada Ahora nos permite Habéis estado esperando Todo este tiempo No sabía que os refiriéseis A estos baños Entendid los otros baños Están en el otro extremo De la ciudad ¿Sabéis? Ve os he dado Y he recibido friegas Conocer Índios aromáticos Es una pena Que no estuvieseis aquí De hablar solo Que grande Cuidado Creo que ahí me puedo apoyar ¿No? Sí Vale Para quedar claro Que tengo que ir por aquí A ver ¿Qué pasa? Escarabajos ¿No? Vale Más Sí Hoy va El primer escarabajo Que me golpea Estupendo Tienes tu logro Chaval Es lo que pasa Es lo que pasa cuando los enemigos Están A dos niveles De altura Distintos Hay veces Que el príncipe Tira golpes Y cuando debería darle No No le da A ver si puedo pasar Por debajo De la catarata Ahí tampoco Me apoya hasta arriba Así que Por aquí Bueno Nos viene Un defenso Periagudo Chaval Ya lo digo Vale Por aquí Vale Ahí creo que Me puedo descolgar Y saltar hacia atrás Bien ¿Qué lagos? No me lo puedo creer ¿No me tiréis? Vaya Vale Esto hay que rovinar mucho más para atrás Corre 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 Mirad Se alejan los condenados Cuando me salgo aquí Para acabar con ellos Eso es Fuera lagartos Fuera lagartos Fuera lagartos Fuera 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 Si no queréis acabar Como vuestros colegas No me vais a tirar No me vais a tirar No me voy a tirar ¿Y ahora qué? Ahí nada Puedo correr por la pared Y caer ahí Es lo único que se me ocurre Si Vale Corre Y ahora El puente No Voy a dejar que se acerquen Si es que es mejor acabar con ellos Evita problemas ¿Ya? Cuidado que vendrán más murciélagos aquí Ah va Toca las narices Voy a ir con la espalda Por si acaso No Hay murciélagos Vale Bueno aquí hay que calcular muy bien Porque ahí hay un puente Yo no sé si me puedo dejar caer ahí Tengo arenas ¿no? Vamos a intentarlo A ver Si me dejo con caer Vale Se calcula mal También es verdad ¿Eh? Vamos a intentarlo A esa altura Vale Rebota y se cae al falso Vale vale Ahí no podemos hacer nada Vale Ahí Vamos Se podrá ceder Pero de abajo De aquí no Se puesta en el palo Y que para abajo Vale Muy bien Venga Por aquí Por supuesto Proseguiré desde aquí La próxima vez Vale Habíamos venido ¿Por dónde habíamos venido? Ya ni me acuerdo Tenemos que continuar por aquí Sí Por ahí arriba Vale Para romper A ver No No lo puedo subir Por esta pared puedo correr ¿no? Cuidado 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 Vale Bueno Estamos en el otro lado Bien Pero ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Que le he dado sin querer Al botón de pausa Vale A ver Seguimos en esta caverna Vale Guardemos la arma Ahí puedo correr Por la pared Y llegar al otro lado ¿Esto se cae? Sí No te pares No te pares Vale Genial Venga Fuera de aquí Vamos Lo bueno Lo bueno es que estos No son como los pájaros Estos Se hacen así un poco con la espada Y se ahuyentan un poco Los pájaros Si no dan por culo No son ellos Nada Al final lo mejor es acabar con todos Eso está claro Esperar un poco Que se acerquen Eso es Ya Perfecto Lo mejor es hacer eso Con los murciélagos Espera que se acerquen Pum pum Los aparatos Bueno 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 Ahí no te puedes subir Sí Vale Acabo de hacer una tontería Es que yo creo que es desde aquí O incluso Desde ahí A ver Que colocase bien Es desde aquí Eso es Vale Genial Todo se cae aquí ¿No? Por lo que veo No Eso es Vale Hay que pasar rápido corriendo Ya no sé ni para dónde tengo que saltar Voy un poco a ciegas Fuf Hay que fijarse en la sombra del pico ese Bueno La sombra de los picos Mejor dicho Vale Y desde aquí Sube un poco Gira Esto es porque lo he visto un poco en el flashback Si no No tendría ni idea ¿Eh? Quieras que no Los flashbacks Esos que sufre el príncipe La verdad es que te permiten Pues Averiguar un poco Cómo se superan Los desafíos Que nos van saliendo El camino Como gustéis Vale Vale Por dicho Al que nos podemos agarrar Más picos de estos Por los pelos Por los pelos Venga 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 Vamos muy bien Estupendo Y arenas Que me vienen de muerte A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Célagos? Sí Venga Que vengan Acercaros 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 a mí Venga ¿Tienen más? ¿Ya os vais? Vale Venga Corre por la pared Bueno Estos son barrotes De los buenos Aquí no podemos hacer nada Vale Correr por la pared Saltar a la escalera Bueno No faltan ni saltar Directamente Vale Esta caja Que acá está aquí Vale Sigamos corriendo Por la pared Vale Aquí tenemos dos caminos Arriba y abajo Pues 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 Posiblemente Uno sea el camino Por el que tenemos que ir Y en el otro A lo mejor Encontramos alguna mejora Venga Vamos a subir Para arriba Vamos a ver Vamos a ver Gírate Vamos a correr A ver Si de ahí llego a algún sitio Vale Tiene pinta que por aquí No puedo hacer nada Porque ahí salgo ahí Y de ahí tengo que bajar abajo O sea que no llego a ningún sitio Vale Tengo que bajar por la escalera Espérate un momento Y si corro por la pared En esa dirección No, no voy a ir A ningún sitio Vale Y aquí corro por la pared Tampoco No Si ahí corro por la pared Voy a caer allí Vale Un murciélago Venga Hace caos Caos Me pica un murciélago No me lo puedo creer Fijaos el trozo de vida Que me ha quitado un murciélago De mierda Tío Increíble Ya se han ido ¿No? Vale Corre por la pared Otra cadera Para bajar A ver Aquí van a salir enemigos Seguro ¿No? El capítulo de hoy Está siendo muy muy Plataformero Y la verdad Que no nos hemos enfrentado Contra ningún grupo De enemigos De los Vamos De los que nos han De los guardias muertos Del palacio Y demás Solo algún escarabajo Algún pájaro Y los mojélagos A ver Y aquí ¿Dónde vamos a salir? Ajá Los baños 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 Aquí se supone Que habíamos quedado Con Pharah ¿No? Muy bien Aquí seguro Que me salen 800 enemigos ¿No? Estoy tranquilo Está todo Vale Vamos a ver Por dónde puedo subir Mira Allí hay una caja Que esa la tengo que tirar abajo Allí hay arenas Tiene que haber algún sitio Donde me pueda subir A ver Por ahí O por allí Sí Pase por allí Eso es Ve hacia el borde Y pulsa X Para saltar la cuerda Mira R1 Pulsado Para balancearse Mira Como un God of War 2 Vale Uy Qué pirulas hace Con el balanceo Esto No me gusta Ni un pelo Bueno Buen punto Para dejar el capítulo De hoy ¿No? Aquí Y ya vemos Esta zona de los baños A ver qué tal Nada más amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar Unos minutillos Viendo mis vídeos Mandaos un saludo Nos seguimos viendo Por el canal Cuidaos